Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Andréa Rodríguez y Maríta Rodríguez. La enfermedad que nos tocó es la enfermedad del tánger. La enfermedad del tánger, esta es una enfermedad familiar dosómica recesiva debido a un trastorno metabólico de los lípidos y polipidemia. La tasa sanguínea de colesterol es muy baja, faltan las alfa, lipoproteínas séricas y el colesterol está almacenado en diversos tejidos. Es un trastorno autosómico recesivo hereditario, como ya lo hemos dicho, causado por la mutación de ATP-Binding cassette, transportistas afectados sin eliminación de colesterol. Se caracteriza por la casi ausencia de alfa-lipoproteínas en la sangre, que son lipoproteínas de alta densidad. La etiología, aquí esta está usada por mutaciones de unión del ATP transportador de cassette A1-ABC-A1-G. El ABC-A1 es un transportador de membrana, este fue un papel clave en el primer paso del transporte inverso de colesterol. La etiología del gen, pues este, en esta enfermedad se espera que los pacientes tengan defectos en sus alegros, en sus alegros que son del gen ABC. Se describen con más de la mitad de los casos reportados de tángel, incluidos periféricos, simetrías o simétricas, mono o polineuropatías en reflejos disminuidos o ausentes y alteraciones sensoriales y en raras ocasiones ataques de dolor punzante y debilidad muscular. Por ejemplo, las alteraciones neurológicas pueden ser la falta de sensibilidad, dolor, la temperatura o también los calambres. Algunos de sus síntomas son principalmente por la acumulación de colesterol que hay en la sangre, en diferentes tejidos del organismo. Unos pueden ser el aumento del tamaño en las amígdalas que presentan un color amarillento o en la forma opaca perdiendo la visibilidad. También se encuentra la hepatomegalia que es el aumento del hígado y esplencomegalia que es el aumento del vaso. También podemos encontrar una neuropatía periférica, que esto quiere decir una acumulación de lípidos en las vesículas de algunas arterias. Una de sus características clínicas se puede encontrar en los gambrios linfáticos, también en los pulmones, en las vesículas biliares, como había mencionado anteriormente. El tratamiento actualmente se desconoce, pero existe un tratamiento para lo que viene siendo la córnea y viene siendo en dos etapas, que puede ser dieta baja en grasas o terapia de reemplazos de estrógenos o lípidos, que es mediante un tratamiento de bajo el suero, que viene siendo por medio de medicamentos o por medio de vitamina B3. Entonces, estas manifestaciones las podemos encontrar genotípicas y fenotípicamente. Genotípicas es la ausencia de HDL sérico y niveles de colesterol total de LDL-C bajos, también niveles de A1 casi nulos y se presentan también unas hipoproteínas anormales conocidas como kilomigrones, like. En el lado de las fenotípicas podemos encontrar unas células espumosas que se pueden encontrar en la piel, también las podemos encontrar en la médula o así mismo en el recto. También esto aumenta la arteriosclerosis precoz. Esto sería todo.